Este video es powered by Ranger Como pueden ver conservamos las tapas originales en color negro tenemos una base de uso rudo cromada sus perillas originales en color negro en la parte inferior también tenemos el disipador como viene stock en color negro simplemente la diferencia tenemos un ventilador con iluminación en color verde ahí lo podemos observar la iluminación de estos radios es color azul originalmente En este modelo modificado para nuestro compa Eder podemos ver la iluminación verde combinado con iluminación verde en la caja de llamadores caja de llamadores verde también su control de eco para el eco original del radio normalmente el radio Superstar 158FB4 solamente tiene para encender y apagar el eco ahora tenemos un control externo en la caja de llamadores 6 llamadores de entrada Cuatro músicas de fondo y una barra de led también color verde con su control para las luces al centro de la caja Una cosa más también para en cuestión de iluminación en lo que anteriormente era el switch para encender y apagar el eco ahora tenemos iluminación led detrás de las perillas Ahí la podemos apreciar la iluminación color verde Bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radiosote y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 El llamador de entrada número 6 Bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueganle a Dios no encontrarme Porque después de empezar Esta es la música de fondo número 2 La música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 4 Ahí tenemos las 4 músicas de fondo Los 6 llamadores de entrada La barra de led audio rítmica Vamos a hacer una pequeña prueba con el eco Para que vean como controla El switch que tenemos en la caja Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Copeteado Copeteado Correcto Copeteado Correcto Bueno 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 Más rápido el efecto Bueno 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 Probando Probando Un Uno 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 Que vuele Que vuele Eo 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 Bueno Bueno Hola 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 Copetito 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 Capetito Y ahí está el control del eco en este Superstar 158 FB4 Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima